No sé, no soy culpable de vivir como un estompe, que ni fuera del asunto, que me aleje de tu amor. Lulú, te lo pido, no me olvides por tu amor, Lulú, te lo pido, avuéntame el amor. Lulú, te lo pido, avuéntame el amor. Lulú, te lo pido, no me olvides por tu amor, Lulú, te lo pido, avuéntame el amor. Lulú, te lo pido. Lulú, te lo pido.